Hola peñales de Youtube, aquí Manuel en Malo en Destiny, Día de las Armas. ¿Qué nos traerá el armero? Pues eso es fácil, sencillamente de las órdenes que le hayamos dado la última vez. Bueno, dado no, comprado mejor dicho, dar, este tío da las armas al pasar de miércoles a miércoles. Esta no la habíamos visto, ¿vale? La llamada Zarina D. Bueno, por lo pronto, jolín, que vaya fusil de asalto, ¿no? Con 40 balitas, eso me gusta, eso me gusta. Reducir el culatazo, posibilidad de devolver, no, no me gusta, y mayor estabilidad, posibilidad de devolver una parte, la verdad es que, jolín, que fusil, vale, tiene, hay que decirlo, tiene buenas estadísticas bases para ir empezando. Vamos a ver, sujeción puntual, recarga rápida, sacrificar, recarga y ganar, uh, vale, bien. Vamos a ver el otro modelillo, espérense, el primero. El primero, la verdad, es que me gusta la persistencia, pero no me gusta el peligro cerca, ya que el fusil de asalto, yo por lo menos suelo usarlo de media a larga distancia. No me meto con él a piñón, ¿vale? Bueno, pero ¿qué se le va a hacer? Uh, ganaríamos, fíjense, ¿vale? Alcance, la persistencia y peligro cerca. Pues me voy a quedar con este, sí, me voy a quedar con este modelo. Bueno, 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 hablando y no hablando del armero, aquí tenemos, esta ya la habíamos tenido de antes, ¿vale? Jolín, vale, jolín, vale, dos veces la misma cualidad. Este tío, sí, temo ya confirmarles de manera 100% segura que trae las mismas armas siempre, ¿vale? Traerá un fusil de asalto, uno de explorador, traerá una pistola, traerá un día un rifle de fusión, traerá unas cosas u otras, pero siempre serán las mismas, ¿vale? Siempre, siempre serán las mismas. Con lo cual, con lo cual, ¿para qué sirven? Pues básicamente, o una de dos, o para ganar. Para ganar, aquí lo tenemos, distintivos de leyenda, perdonen, aquí lo tenemos, mejor dicho, subimos el arma por subirla hasta llegar al máximo y nos llevamos cinco distintivos de leyenda. O la fundimos con otro arma para que así ese arma suba, ¿vale? Ya de ahí en adelante lo que ustedes vayan viendo, porque vaya, vaya, nunca mejor dicho. Cosas más que aprendemos sobre el armero, por lo menos yo, ¿no? Que podemos comprar a tantos niveles como tengamos, ¿vale? Podemos comprar tantas órdenes para la próxima vez. Aquí se están fijando tres. Y no puedo comprar más porque no tengo más espacio. ¿Podría comprarlas todas? Un momentillo. Yo creo que no, yo creo que debería poder comprar cuatro nada más. Espérense, que joder, la patulea que tengo aquí liada, madre mía, hace falta sacar la escoba y demás. Ahora después, cuando lleguemos al hechicero, les hablaré un poquito de lo que viene siendo el tema de... Sí, el estandante de hierro, cosilla que se me había olvidado omitir, pero lo he dicho. A ver, debería ser capaz... Vale, voy a empezar desde el final. Vamos a ver, una, dos, tres, cuatro y cinco. Mira, a todos se lo he podido comprar todo. Y por qué no me llegar dinero, ¿vale? Por qué no me llegar dinero. Porque o si no, con el otro personaje podría haber comprado con el otro y con el otro, ¿vale? Lo cual, lo dicho, serían que cinco armas. Cinco armas por cinco al subir todos los niveles de las armas. Cinco por cinco, veinticinco distintivos de leyenda. O simplemente cinco armas que, al subir al máximo, podríamos fundir con otras que nos gusten más, pero que tengan menos ataque y así conseguir, ¿vale? Que estas favoritas subiesen. Vale, 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 vale. Vamos aprendiendo más sobre el armero, ¿verdad? La verdad es que sí, voy a tener que hacer una segunda parte sobre este tipo. Bueno, nos vemos ahora con... Sí, el cazador. Bueno, seguimos y lo que les vengo comentando, ¿vale? Sí, es una faenilla que el tío siempre vaya a traer dentro de lo que cabe los mismos modelos, las mismas armas. Pero, ¿qué se le va a hacer, vale? ¿Por qué hay que rezar? Porque cuando venga un arma del armero y sea de nuestras favoritas, tenga cualidades que nos gustan, ¿vale? Aquí vemos que, otra vez, sí, compré, básicamente, como el que dice, el mismo arma, pero vamos, ya sabe para la que lo voy a usar, ¿verdad? Aquí tenemos el aris 41, antes hemos visto el 45. ¡Ey, ey, 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 ey! Este interesa. Este de fuego concentrado, sí, me gusta. Vale, vale. Fuego concentrado. Y esto con ganarme recarga, y esto con ganarme recarga, casi que pondré el cañón reforzado, perderemos estabilidad, pero bueno, cargador pluma. ¿Y yo para qué cargador pluma? Aumenta la estabilidad del arma, pues bueno, pues nada. Pues me quedo con esta versión del aris 41, pero ya tengo una ya mejorada incluso, es lo que le digo. Estas armas, puf. Hay armero, hay armero y hay armero, ¿vale? Aquí lo he dicho, podría volver a comprarlas todas, podría volver a comprarlas todas perfectamente, pero ¡ay! No me llega el dinerito, no me llega el dinerito, y no me llega el dinerito. No pasa nada, ¿qué? Antes de que acabe el estandarte de hierro, seguramente las habré comprado. También hay que, puf, ponerse las pilas con, ya saben, ¿vale? Las armas de esta semana. Consigue bajas de precisión con él para recomprar datos destinados. Vale, vale, vale. Esta es fácil. Prototipo, consigues bajas con él en el crisol. Vaya, hombre, para recomprar datos destinados a los científicos de armamento de Hague. La verdad es que no me hace ninguna gracia cuando viene un arma de este tipo, y más siendo una secundaria o una pesada, ¿vale? Si fuera una primaria, pues miren, es que esto, ¿esto qué coño es? Ah, es un cañón de mano, coño, parece una escopeta, colegas. Bueno, vale, tiene, digamos que sí, que tiene un pase, ¿vale? Venga, prototipo humano, efectúa disparos precisos con él para recomprar datos, ¿vale? Otro de disparar precisamente. Usa lo contra blanco de la colmena, ¿vale? Fácil también. Y consigue bajas dobles con este arma. Bueno, este es un poquillo más complicado, pero también se puede hacer fácilmente si sabemos dónde ir. Y ahora vamos con el hechicero, con el cual he hecho lo... estoy haciendo el estandarte de hierro. Bueno, le toca el turno al hechicero y voy a contaros cositas del estandarte de hierro, ¿vale? Como una, por poner un ejemplo, dos cosillas que se me habían olvidado decirles, ¿vale? Una de ellas era que... aquí tenemos el javelin, ¿vale? Una de ellas era que simplemente... la fecha. ¿Cuándo empezaba el evento y cuándo terminaba el evento? Pues eso es fácil, ¿vale? Empezó ayer, martes, y acaba el próximo martes. Esto viene siendo lo normal en el estandarte de hierro, ¿vale? Que siempre dure una semana. Empieza el martes y, lo dicho, acabe el martes. Así que nada, este arma ya también la tengo, así que... Casi que me da igual la... que cojamos. Otra cosilla, ¿vale? Otra cosilla y otra cosilla. En el tema de la generosidad, que iba a haber drops más generosos. Yo no los he notado mucho, ¿vale? Yo no los he notado mucho, esos drops tan generosos. La verdad es que no los he notado mucho. No sé si es que yo he tenido muy mala suerte o lo que sea, pero vaya, hombre. Bueno, esta arma también la tengo. Yo lo he dicho, yo no los he notado mucho, mucho, pero lo he dicho. Menudo fastidio, ¿vale? Menudo fastidio, menudo fastidio. Yo no he notado ninguna generosidad. Ninguna generosidad excesiva, ¿vale? Me ha tocado eso sí, un engrama legendario para el hechicero. Que me parece que lo tengo... Espérense. Sí, lo debo de tener todavía, ¿no? No, no lo tengo ya. Lo habría abierto, lo más seguro, sí. Seguramente lo habría abierto y nada. Y lo he dicho, la cuestión, sí, es más fácil subir que otros años y demás. Y como ya tengo el shader puesto y lo que viene siendo la tarjeta identificatoria con emblemas de lo que viene siendo aquí el estandarte de hierro, debería yo, ¿vale? Debería, o creo yo que debería, tener bonificaciones. Es decir, más 5 a ganar por batalla y otros más 5 también por ganar. No se crean que vamos a tener unas bonificaciones en plan de muchísimos, muchísimos más, ¿vale? Joder, ¿qué dices? ¿Los contras... en serio? Tío, hostia, chaval. Bajas con pesada. Fácil. Derrotar 13 guardianes. Fácil, con armas principales. Y ganar una partida al menos con una puntuación de 2.500 puntos. Esta regular, ¿vale? Esta todavía no he conseguido hacerla. Guantelete de hierro. Pero tío, ¿cómo que no se me han renovado los contratos? Bueno, creo que es porque simplemente... Lo dicho, no... Ha pasado muy poco tiempo y lo he estado haciendo muy rápido, como el que dice, ¿vale? Espero que sea eso. Me estoy empezando a asustar. Otra cosa. Joder, las putas pistolas, ¿cómo meten en Player vs. Player, no? Madre mía, qué manera de liarla con la pistola que tengo. Vamos. Las escopetas para mí han muerto casi. ¿No lo sabías eso, Manuel? Digo, claro que no, ya saben que los DLCs me los he comprado todo hace poco. Me he llevado una puñalada en un ojo, pero bueno. Y ya está, no sabía yo eso de las pistolas. Joder, qué gracia, ¿no? Bueno, pues nada, pistolas forever y escopetas a tomar por culo. Las pistolas disparan más rápido y pueden llevar más munición y tienen más cargador. Así que nada, a tomar por culo. Pistola forever, ¿vale? Pistola forever. Otra cosilla. Mira, entre la completación de contratos y demás, ¿en qué nivel creen ustedes ahora mismo que yo estoy? ¿En qué nivel creen ustedes que yo tengo? ¿En...? Vamos a verlo. Desde que hice el vídeo de ayer hasta hoy, ¿qué nivel he pillado yo? Atención, ¿vale? Sí, ahí lo tenemos. He llegado hasta el nivel 2. Y bueno, ya me queda poquillo para saltar al 3. Sí, digamos que poquillo, ¿no? Entre lo que vienen siendo los contratos estos. Vale. Será un buen número. 125, 125, 225. Serán, pues, 425. No, 400. No, no, no. 375. Completar este. Voy a tener que llegar al nivel 4. Eso está... Eso es un poco trampa, ¿vale? Y perseguir la puntuación general. Eso también es un poquillo trampa, me parece. Jolín. Eso es difícil, ¿vale? Y los otros dos suelen ser de armas, ¿vale? Uno es simplemente matar con armas principales, secundarias y pesadas, ¿vale? Se puede hacer con el tiempo perfectamente. Y el otro es... Ah, no me acuerdo, no me acuerdo. Pero vamos. Contratos dorados siempre serán 3, ¿vale? Y siempre serán los 3 mismos. Los otros 3 contratos normalitos, estos sí irán cambiando, ¿vale? Día tras día. Así que nada. Hemos visto... Bueno, les hemos confirmado unas poquillas de cosas sobre el armero. Y hemos hablado un poquito de lo que viene siendo el estandarte de hierro, ¿vale? Así que nada. Otra preguntilla que me hago yo es que, vale, las armas del estandarte de hierro dicen que tiene reforja. Pero esa reforja, ¿qué tenemos que pagar? Espero yo que sean motas luminosas, ¿vale? Que no sean, sí, distintivos de leyenda. Lo dicho, esta sección no es inútil, ¿vale? Hemos aprendido dos cosillas más. Y bueno, lo dicho, habrá que aplicarse a más tutoriales. Sobre todo a ser una segunda parte de lo que viene siendo el armero. Bueno, nada. Gracias por haberme visto. Y un abrazo a todos. Recuerda darle al like, comentar, suscríbete y descargar mi app para mucho, mucho, mucho más. Gracias.